hola 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 amigas y amigos hola qué tal bueno pues aquí estamos que he estado entretenida en preparados estos estos dijes estos colgantitos vale que hacen 6 centímetros para hacer una pequeña colección un poquito de besutería que a veces me pedís cositas y no las tengo y todos por poquito a poquito ir haciendo en este caso pues ya he hecho seis versiones del dije este último que es el modelo abecedario prepararé todas 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 las iniciales sabéis que tengo para hacer el punto de espíritu o bien poner piedritas este abecedario que ya hice hace un tiempecito vale entonces lo aplicaré a lo que es el los dijes y os prepararé todo el abecedario pues si os queréis hacer pues un colgantito para vosotras o queréis hacer un regalo sobre todo que llegan las fiestas de navidad podemos ir preparando cositas vale y luego también pues he preparado los otros cinco modelos que prepararé algún alguno más por si algunos gusta pues ningún problema haré láminas de uno en uno o sea de uno en uno es como os lo suministraré y yo misma a preparo lo que es el dije para luego poderlo coser vale entonces a ver mira que os lo pongo más ampliadito entonces como podéis comprobar es la circunferencia que es indeformable de acuerdo no se deforma o sea que tranquilamente lo podéis coser sin ningún problema y yo misma ya le hago las argollitas vale y le coloco el colgante que es un colgante de plata luego ya vosotras pues la cadena dependiendo a vuestro gusto yo tengo cadenas pero claro hay personas que le gusta más larga más corta más fina más gorda no puedo tener pues de todo tipo de cadenas entonces como podéis ver a todos los modelos tienen un pequeño circulito donde hacemos un pequeño pie de nada un par de pares vale simplemente para darnos la base para luego poderlo coser la persona que quiera también puede irlo trabajando directamente con él con el dije mira veis como cuadra con lo que es bueno perdón es que este es un modelo es un pelín más pequeñito el modelo real es este lo que pasa es que como ya tiene las marcas de agua pues se ve diferente veis es la circunferencia cuadra perfectamente para que vosotras luego ya le dais una puntada y lo podéis coser vale que comentaros que comentaros pues eso tenemos lo que es el modelo el modelo 1 que le he hecho pues aquí en el interior a una una arañita también podéis pasar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y purés y una y una trencita valiosa que podéis hacerle y purés o la araña la araña que queráis como prefiráis le he puesto alrededor está esta zona de punto de lienzo que la podéis hacer o no eso ya a vuestro gusto y el pie entonces luego pues el colgante irá como que así vale ya digo que este modelo es más pequeñito el otro es el que hace los 6 los 6 centímetros luego este otro es súper sencillísimo y aquí esto es para poner un colgante pues este colgante puede ser pues una gota de agua de cristal más grande más pequeña puede ser una bolita puede ser una perla lo que a vosotros os apetezca estas gotas de cristal porque es cristal mirar que suena yo creo que son preciosas y le darían un toque muy bonito que las tengo en tres o cuatro colores en transparente en negro en azuladito en salmón y son muy bonitas pero bueno eso también si vosotros las queréis comprar aparte pues ningún problema luego este de aquí lo he preparado también para poner seis piedritas vale para que os coincida lo que es la piedrita con el guía y endeviniendo que si de esta forma lo podéis meter bien vale porque él iba a poner cinco pero entonces como que no cuadraba así con los seis os es muchísimo más fácil vale guía con guía guía con guía lo cruzáis pasáis el hilo y listo esta de aquí va con el reseguido tenemos aquí una filigrana le pasamos un reseguido muy sencillito de colgar un par para cada lado y luego cerrar vale y aquí en el centro de hecho una arañita pequeña esta de aquí es un poquito como que tiene más dibujo porque remata el borde lo que es una una ondita pues así hace el efecto estrequita y aquí en el centro lo mismo le he puesto una araña de 1 2 3 4 5 patas a cada lado podéis igualmente sacar dos guipures por cada lado y una trencita o hacerlo todo al año con la araña que más os guste y en este caso aquí sí que no va todo alrededor cosido sino que iremos cogiendo un par de puntitos del centro de la onda nada más para que se vea que hace la ondita o sea un par o tres puntitos de aquí es lo que iremos cosiendo vale y luego pues aquí os he comentado la del abecedario y ahora prepararé todo el abecedario ya lo tengo casi terminado ahora lo prepararé todo y lo dejaré todo pues al listo para poderlo llevar y será el estreno que realizaré este sábado en el encuentro de hostal rick y a ver si nos encontramos como con muchas amigas que estoy encontrando los encuentros un abrazo grande 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 a todas estoy encantadísima me encanta me encanta a que nos encontremos poderos dar una chuchón citó disfruto muchísimo y nada os lo prepararé pues el trocito de lo que es de patrón citó el dije para que lo podáis coser con el enganche citó ya todo preparadito en vuestra bolsa para que lo podáis trabajar y luego posteriormente regalar vale entonces en este tutorial en este vídeo también quisiera daros otra información os explico normalmente a ver que le doy aquí al zoom normalmente nos encontramos que según qué piedras a la hora de trabajarlas por el enganche por el encaje de bolillos y enganchillar nos es complicado porque no tenemos agujas de ganchillo tan sumamente finitas 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 que entren por el agujerito porque fijaros hoy se va se fue volando no hay problema fijaros yo no tengo hoja de aguja de ganchillo tan fina que pueda entrar en este agujerito es más no me entra ni la aguja de bordado de pedrería francés ni la aguja de bordado de bordado luneville pues es imposible que una aguja de ganchillo o centre entonces para estos casos lo que os recomiendo que yo también tengo es lo siguiente son las agujas de ojo grande de de bisutería pues ese tipo de aguja normalmente lo que se hace es que se cuelga mira normalmente lo que se hace no es para los bolillos ahora lo voy a explicar para la bisutería lo que se hace es abrir aquí en medio este fleje se pone el hilo y luego ya se van introduciendo las piedritas por esta punta y van cayendo mira veis a ver que voy a coger esta finita como tengo la cámara delante mira veis se introduce vamos enhebrando 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 y rellenamos la bisutería para el encaje de bolillos también la podemos utilizar como la podemos utilizar pues súper fácil igualmente inserta es la agujita aquí igual que lo haríamos con la aguja de ganchillo pues la inserta es aquí y le dejáis pasar un poquito hacia abajo entonces abrimos el fleje a ver si me deja es que no lo veo que estoy muy lejos aunque la imagen nuestro labia y cerquita yo tengo muy lejos la agujita hay vale entonces tal que así pues imaginaros que este hilo vale así doble es del es del hilo que a un extremo tendremos el bolillo vale nos cogemos el hilo del bolillo con el que estamos trabajando ahí va vaya se cayó bueno no pasa nada lo volvemos a poner mientras que no ruede por el suelo a verte para que cada día estoy más ciega cada día estoy más ciego llevo las gafas de cerca y estoy mirando de lejos pues como que es un poco más complicado a ver a besos o los nervios del directo los nervios del directo vale pues la abrimos vale y el hilo que traigáis del bolillo que tenéis que enganchillar lo ponéis doble aquí por medio aquí por medio el doble vale entonces dejáis que la piedrita pase o no también podéis directamente que estoy pensando yo ahora espérate un momentico estoy pensando yo ahora que no no dejáis que la piedrita pase ponéis el hilo aquí dentro doble tal cual lo ponéis doble si dejáis que la piedrita pase dejáis que la piedrita pase y ahora aquí sacamos toda la hebrita y en esta ondita que nos ha quedado sería donde pasaríamos el bolillo del otro lado que es el que tenemos que enganchillar una vez pasado ese bolillo ya ahora si pensamos vale dejamos que se cierre porque esto sencillamente es hacer así y se sale dejamos que se cierre y ya clack quedaría enganchillado vale y estas agujitas pasan por todas 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 las piedritas que podáis encontrarlos en el mercado fijaros pasa por esta que es súper pequeñita y luego estas lágrimas de cristal también tienen un agujero súper pequeñito y fijaros aquí también nos centra a ver veis también nos centra y la aguja de lune bill no pasa bueno esa pasa porque es pelín más gordito fijaros lo finito que es que la otra no pasaba ni está él también nos pasaría por esta os pasa por todas 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 las piedras que podéis encontrar en el mercado todas las perlas todos los extras por todas vale entonces os la recomiendo mucho 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 muchísimo además con ese tipo de aguja no tenéis el problema de enganchillar con la aguja de ganchillo estirar y de que el hilo se os abra porque nunca se os va a abrir porque no metemos el hilo en ningún sitio que lo fuerce sino que sencillamente lo introducimos de aquí vale ya con la piedrita pasaba sacamos la orla y quitamos la aguja que yo ahora la he liado pero bueno sacamos la orlita pasamos la aguja que tenemos que enganchillar y listo ya cerraríamos en lo que es la gorra y quedaría el enganchillado hecho vale es un consejo que os doy ya digo hay veces que os gusta probar cosas nuevas pero hay muchas cosas que las podemos probar y que pueden funcionar muy bien igual que estas agujitas estas agujitas que también son de pedrería de lune bill yo las utilizo para el enganchillado normal que consigo pues que cuando voy a enganchillar introduzco en la labor vale cojo el hilo que quiero enganchillar y está esta patita esta patita de aquí se cierra y al cerrarse ya no corro peligro de que se me abra ni que se me enganche con nada porque esto topa con el otro tejido se cierra se saca se enganchilla y listo vale entonces yo es lo que utilizo y es lo que estoy regalando a muchas de mis clientas como obsequio para que lo prueben además es súper flexible puede girar muy bien vale lo podéis utilizar muy bien como queráis y os lo recomiendo mucho 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 yo tengo dos tamaños esta que es más finita y otra que es un pelín más gordita según el hilo con el que estáis trabajando y me va estupendamente sin correr ningún riesgo de enganchar el hilo del bolillo y que se me abro que se me rompa y bueno amigas y amigos esto era un consejo que os quería dar con respecto a las agujas a la aguja de bisutería vale pero el tutorial era en base el vídeo era en base a la presentación de los nuevos modelos de los dijes para los colgantes para que regales muchos muchos estas navidades ya digo las del abecedario prepararé uno con cada letra del abecedario vale y me podéis solicitar pues el que queráis tenemos el modelo 1 a ver que os doy un poquito el zoom el modelo 1 con la arañita y el punto de lienzo el modelo 2 para que colgáis aquí una lágrima una perlita el modelo 3 con sus tres piedritas que en la face enganchillando aquí en este lado el modelo 4 con el reseguido aquí con el punto de filigrana que súper fácil el modelo 5 en plan estrellita con la onda que bordea y el modelo 6 que será el modelo abecedario que ya pues con la inicial de la letra que vosotras queráis de acuerdo y vendrá conjuntado con el dije para que podáis unirlo y así pues no tengáis que estar como se llama aquello de poner rígido bueno pues eso que no tendría que estar echando ningún producto ni nada para que quede quiso sino que ya el aro le da la formita con su ganchito para que podáis introducir la cadena y esté todo ya totalmente preparado de acuerdo pues nada espero que os guste como siempre ya sabéis podéis contactar conmigo vía whatsapp al teléfono 6 18 54 17 77 y si llamáis o escribís mejor dicho fuera de españa con el más 34 delante espero que os haya gustado que me deis vuestra opinión por favor que para mí sabéis que es súper 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 importante para el que me deis vuestra opinión un abrazo grande 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 y venga ahora dentro de nada también empezaremos con las cositas de navidad que ya las estoy preparando vale venga un besazo hasta el próximo día chao chao